Acabar con los rezagos educativos en temas Caltepec es un objetivo primordial para la actual administración presidida por el ingeniero Uernesto Jaramillo, de ahí que durante su gira de inicio de obra visitara a los más pequeñines de la comunidad de San Lucas del Pulque, llevándoles la grata noticia de la remodelación al 100% de su jardín de niños. Siento que la necesidad no es tanto por la matrícula sino las condiciones que se encuentra, está muy deteriorada, ya tiene bastantes años, anteriormente era parte del DIF y no se había hecho ninguna remodelación y entonces ya tenemos paredes cuarteadas, entonces es para el bienestar igual de los niños. El proyecto se realizará en dos etapas, se construirán tres aulas, la dirección académica así como sanitarios para niños, niñas y maestros. La primera etapa consiste en la demolición de lo que ya está construido y en la segunda etapa ya consiste en la construcción de todo lo que es el jardín de niños. Los padres de familia se muestran agradecidos pues aseguran estos trabajos son muy importantes para la educación de sus hijos, así como su seguridad dentro de las aulas. Sí, ya llevamos desde el año pasado en eso endubimos porque fui yo del comité y seguimos siendo y estuvimos bajando y no, hasta que por fin ya lo van a reconstruir para que esté mejor. Ya para finalizar esta visita, el edilugue Ernesto Jaramillo se comprometió porque esta obra sea culminada a la brevedad posible y reiteró su responsabilidad de trabajar de manera conjunta con el gobierno estatal. Pues yo sí quiero reiterar mi agradecimiento al gobernador precisamente porque está cumpliendo el anhelo de hace muchos años de estas comunidades para que tengan mejores condiciones de acceso a sus viviendas. Esperemos ver pronto por concluida esta obra para que así los más pequeños disfruten de excelentes instalaciones que contribuyen a mejorar sus estudios. Para TV Urbana Noticias, Marisol Mejia Sánchez. modalización de الله fijaos. Borja en dos días. Barja en dos días. Barja en dos días. Barja en dos días.